Muchos cuestionaban que Predelco, Regional y Cañete no realizaban ninguna denuncia contra el alcalde provincial y sus funcionarios. Bueno, lo que pasa es que nosotros para hacer una denuncia tenemos que tener bien claro toda la información recopilada. Lamentablemente muchas denuncias venían o se decían o se hablaban o se cofiforeaban por las redes sociales, pero no teníamos el sustento prácticamente legal. Bueno, aparte de esto, esta gestión se cubrió muy bien en los contratos, en solicitaciones, o sea, tuvo muy bien, se podría decir que tenía todo un soporte logístico para cuidarse de lo que ellos hacían, ¿no? Pero en algo muy chiquitito, muy pequeñito caeron y lamentablemente pues a los audios nadie los puede cambiar ni nadie puede decir de que no sean la voz de nuestro representante, ¿no? ¿De qué trata la denuncia en sí presentada el día de hoy acá en la Fiscalía Anticorrupción de la provincia? Bueno, en sí la denuncia son por unos... ...y la calificación, ¿no? En sí la denuncia son por unos audios transmitidos en el programa de la nueva FM, en la cual salen unos audios en que se le escucha al gerente de logística decir de que tienen que recopilar la moto, una motocross allá en la municipalidad de Mala, en la cual tienen que recopilarla, diciendo de que dicha moto está malograda. ¿Y los personajes principales involucrados quiénes son? El gerente municipal, el logístico y el... ¿cómo se llama? El alcalde de la provincia. ¡Ah, caramba! Son tres personas involucradas en las cuales las tres intervienen en el audio y le preguntan, le dicen, ¿cómo vamos a hacer para comprar la nueva moto? ¿Cómo la vamos a devolver? Y le dicen, de las mascarillas. Ahí tengo una plata de la mascarilla. Entonces, de la ganancia de la mascarilla. Como se dice, esto pues no es su chacra, que donde en la municipalidad producen o venden algo para obtener ganancias. La municipalidad es un órgano de función pública, donde su función es dar las necesidades a la población, más no tener ganancias, como ellos lo explican. Esto de aquí es muy grave, que ellos mismos ya han dicho, de las ganancias de la mascarilla. ¿La presunción del delito, cuáles serían ahí? La presunción del delito está en que, como te digo, han adquirido unas mascarillas, que también está comprendida acá en la denuncia. En esta denuncia están comprendidas los proveedores. Se ha hecho un llamado al proveedor. Y bueno, pues no, como te digo, la fiscalía tendrá que hacer su trabajo para que el proveedor demuestre dónde compró las mascarillas, cómo lo tenía en almacén, tendrá que presentar sus PDTs, donde demuestre la compra que él adquirió a las mascarillas para que sean entregadas al municipio. O sea, más que todo la presunción está en el hecho de que aparentemente no se hubiera realizado dicha compra real. Especial, como los juiciosos,